Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Sistema Administrativo utilizando VisualBasic.net que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos realizado lo que eran los procedimientos almacenados aquí lo tenemos, tal cual como los crea el SQL Server aquí tenemos el de Update, Modificar y vamos a pasar entonces a trabajar con la clase correspondiente aquí en la carpeta datos vamos a crear una nueva clase que es la que se va a encargar de manejar en un primer momento todas estas cuatro operaciones básicas vamos a comenzar en este video con la que corresponde a el Select ok, entonces esta clase vamos a llamarla de la siguiente forma mira ve, de, porque está en la carpeta datos, Departamentos de Departamentos le damos Agregar tenemos que hacer el Import Import System Data SQL Client OK Ahora ve, Cibernauta Aquí tenemos que heredar de nuestra clase Conectar Entonces, para poder tener acceso a Conectar tenemos que utilizar el Inherit Inherit Conectar Aquí lo tenemos OK Luego, vamos a crearnos una variable Dim Dim El nombre CMD Como generalmente lo hacemos Que es una variable Que va a tener La posibilidad De crearnos Los SQL Command Este que está acá Dim CMD As New SQL Command Ahora ve Vamos a pasar a crear Nuestra primera función Va a ser de tipo Public Function Y la vamos a llamar Consultar Consultar As Va a ser de tipo Data Table Data Table Muy bien En esta función Vamos a crear nuestro TryCatch Pero en esta ocasión Vamos a colocarle Un Finally Porque necesitamos verificar Si está En conexión O en desconexión O en desconexión Entonces lo primero que hacemos aquí Es llamar a Conectarse Eso es lo primero que vamos a hacer aquí Después del Try Luego Nuestra variable CMD La vamos a hacer igual A New SQL Command Y pasamos Dentro de Comillas dobles El nombre del procedimiento Almacenado Cibernauta En este caso sería Select Departamentos Y colocamos Select Departamentos Ok Ahora pasamos A decirle A este CMD Command Type Va a ser igual A Command Type Pero tipo Store Procedure Ahora Hacemos Disculpa La costumbre de C Sharp Nuestra variable CMD Punto Aquí Tendría que llamar a Connection Y la hago igual A Mi variable Con Que le he debido Heredar Vamos a ver aquí Conectarse Con Aquí la tengo Con Perfecto Entonces aquí lo que hago Es verificar If CMD Punto Execute NonQuery Entonces Si se ejecuta El query que tenemos En Select Departamentos Entonces que vamos a hacer Nos creamos una variable De tipo DataTable DT As New DataTable Table Ok Luego nos creamos Un DataAdapter Dim DS As New SQL DataAdapter Por último Vamos a crearnos En el DataAdapter Su propiedad Fill Y Le vamos a pasar Como parámetro A la propiedad Fill El DataTable Y aquí Retornamos Como función Que es A El DataTable Muy bien Aquí esto va A tener un Else Por lo general Todos los If De estas clases Van a tener un Else Pero aquí como no puedo retornar Falso O verdadero Porque estoy retornando Un DataTable Entonces aquí voy a retornar Nada Nothing En este Else Perfecto Entonces espero que esto haya quedado aquí claro La parte de El try El catch Simplemente como hicimos En nuestra primera clase Es un MessageBox Donde le paso X Que sería la excepción Message Y le paso aquí Un Return Nothing También Por último En el Finally Le voy a decir Desconectarse En el Finally Porque no necesitamos estar conectados Constantemente Entonces bueno Cibernauta Ven Como las otras funciones Son un poquito Más largas Entonces Te dejo acá En este video Número 5 En este breve video Donde hemos creado Esta clase Que es nuestra clase De departamentos Que va a tener Nuestras Funciones Nuestras 4 funciones Para las que hemos creado Los procedimientos almacenados En el video Número 4 Te lo dejo Para que lo repases Y continuaremos En el video Número 6 De nuestro curso Con las clases De Insertar Modificar Y eliminar Un abrazo Y hasta entonces Los procedimientos almacenados Los procedimientos almacenados Los procedimientos almacenados Y Los procedimientos almacenados